hola yo soy Jill Valentine hey que pasa amigos muy buenas a todos soy Jill Valentine y estamos en otro vídeo más en este caso de el Undertale Snowdick el mapa de Undertale este es solo un copial y esto es una excepción de mapas así que este es el capítulo 2 porque ya hicimos un mapa y aquí abajito en la descripción les voy a dejar el nombre para que lo vayan a buscar y lo vean y para hacer esto más interesante como estamos en Undertale vamos a poner esto esperen chicos espera un segundo ok como dije para hacerlo más interesante voy a poner la música aquí estamos de nuevo tú como es el que busca un poco porque en este día no voy a ver mucho así como ahora quedará da un paso la hora llego demostraré lo que mi determinación me ha dejado así que pronto morirás tú y tus amigos tú y tus amigos tú y yo que tú no es texturas chicos si no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!